Bueno, presentes dentro de la pantalla, mi nombre es Sablin Hoy quería hablarles de un nuevo concurso que está lanzando la Fundación Feria del Libro Para viajar a Córdoba a la Feria del Libro La verdad que personalmente yo soy parte de la comunidad de Booktube Hace prácticamente ya dos años Después de haber vivido la gran experiencia de la Feria del Libro Y un montón de cosas que se desarrollaron en esta última Feria del Libro Es increíble ver todo el apoyo que tenemos Y la respuesta que hubo de par público que nos ve que asistió a la Feria este año La verdad que para mí sería un gran sueño poder participar de la Feria de Córdoba Porque cada Feria del Libro es diferente Y encontrar gente que tiene las mismas pasiones que vos es algo hermoso Poder hablar con alguien y que me diga también su opinión Aprender de la otra persona en base a su experiencia con un libro Es algo que totalmente a mí me encanta Así que para mí sería un sueño hecho la realidad Poder participar de la Feria del Libro de Córdoba